hola papá cómo estás espero que sigas bien en el vídeo y te voy a enseñar un par de ejemplos de cómo limpiar de forma rápida y sencilla un fondo un suelo que esté sucio de pisada o de alguna mancha o algo así de cuando estamos haciendo fotos una forma de hacerlo sería utilizando la cualquier herramienta de limpieza tipo pincel corrector tapos de clonado cosas así y en una capa nueva poco a poco y limpiando la superficie esas manchitas que van quedando en el suelo de pisada o de algo de cuando estamos en el estudio sobre todo pero esto nos llevaría la vida hoy lo vamos a hacer de forma mucho más sencilla mucho más rápida la forma está se la vi de hacerla hace ya un montón de años antonio garcía en su canal y la verdad es que te facilita muchísimo la vida a la hora de hacerse tipo de acción de tener que limpiar un suelo que esté sucio alguna mancha que haya de una pisada o cualquier cosa de esa ya lo verá esta foto de hace tiempo ya de una sesión que hice con con niña que es bailarina y es una de las sesiones a las que más cariño le tengo y las que más me gustan que he hecho por el momento porque es una recreación de un personaje de una peli de sin city en la recreación femenina del personaje marvin dejo por aquí unas imágenes para que vea al personaje en la peli y lo que hacen si te fijas que utilizan dos puntos de luz opuestos y eso lo que hace es que se genere esa sombra ahí en el centro aparte da mucho volumen da mucho juego a la hora de bueno como puedes ver para remarcar esa esa actividad no eso de esparadrapos que tiene por ahí de tener las heridas y están tan blancos en este caso a la foto si te fijas pues tenemos este punto de luz por la parte de atrás que es la que hace que se vea todo este silueteado bueno la parte del brazo de la pierna en el pelo por la parte de aquí del cuello y bueno luego bueno aquí teníamos la luz principal que es la que contrarresta la luz trasera de recorte y hace que se genere aquí en el centro esa sombra oscura que veías en la peli es un tipo de iluminación cruzada que se utiliza mucho también en fitness para marcar mucho el volumen de los músculos y también se utiliza mucho por ejemplo en moda no para darle ese volumen a la ropa si te fijas bueno por aquí mira el volumen que se le da al pelo a la parte de aquí de la de la camiseta la arruguita y demás bueno vamos a explicarte lo que te decía es una forma ya te digo muy muy sencilla muy rápida de limpiar el fondo está en la foto sin editar es la foto ya editada sería esta de aquí yo te digo una forma muy sencillo de hacerlo lo único que tenemos que hacer es venirnos a la capa principal duplicamos con control jota venimos a filtro ruido mediana y si te fijas en la parte de aquí del suelo lo que tenemos que ir jugando es con el radio hasta que encontremos el punto en el que se pierde esa suciedad esas manchitas que hay en el suelo que tú quieres eliminar pero sin perder la definición de la propia foto si yo exagero mucho por enseguida ya se empiezan a perder ya la definición de la de la propia pierna de la modelo no te fíes del número que pone aquí porque esto evidentemente varía dependiendo de cada foto por ejemplo yo aquí lo veo bien y lo que hacemos ahora es venirnos a filtro ruido añadir ruido y aquí la cosa intenta encontrar una cantidad de ruido en la que el ruido que estamos metiendo se integre con la fotografía original entonces lo puede o intentar directamente encontrarlo aquí la cantidad de ruido para que se integre y se parezca lo máximo posible a la foto original al ruido que hay en la foto original a mí sin embargo lo que me gusta hacer es poner una cantidad muy bajita de ruido por ejemplo un 1% y si luego veo que no se parece mucho al de la fotografía entonces ya iré duplicando ese filtro así poco a poco puedo ver mejor la forma en la que se integra ese ruido con la foto original suele que venir otra vez a filtro añadir ruido y le añadir a otra vez la misma cantidad de ruido que habíamos seleccionado la primera vez o si no directamente con control al efe y hacemos esta vez lo mismo y ya sólo tienes que ir comparando con el propio ruido que tiene la foto por ejemplo en este caso a mí me parece que no hacía falta añadirle más ruido y simplemente con el ruido que habíamos añadido al principio y allá me parece que estaba bien ahora lo único que tenemos que hacer es crear una máscara de capa invertida y con un pincel en blanco el contrario del color de la máscara de capa vamos a ir descubriendo esa parte del suelo que queríamos limpiar y si te fijas de forma muy rápida y muy sencilla vamos a ir limpiando todas esas manchas que había en el suelo esa pisar que viene en el suelo que de otra forma pues habríamos tardado muchísimo en hacerlo y de esta forma pues como ves se hace súper rápido ya te digo yo esto se lo vi hace ya un montón de años en el canal de antonio garci y comentaba eso que se había explicado si mal no recuerdo otra persona también y la verdad es que es súper sencillo es súper rápido y te ahorra muchísimo trabajo lo que sí tienes que tener cuidado por ejemplo es con cosas así más pequeñitas como el cordón porque si no mira lo que pasa ya te digo con un poco de cuidado pues simplemente vamos limpiándose un poquito y con esta sombra por pasar a lo mismo es y le pasa por encima la sombra del cordón pues pasa lo mismo y se pierde pero ya tengo con un poquito de cuidado y con un pincel un poquito más más finito lo vamos haciendo con un poco de cuidado y ya ves cómo se soluciona ve ahora por ejemplo que tengo acabado ya el suelo mirándolo bien así como antes sí que me parecía que el ruido estaba bastante parecido de la foto original ahora no me acaba de convencer el resultado del suelo como que no se integra bien con la foto entonces yo lo que haría sería añadirle poco a poco cada vez más ruido hasta que se integre un poco mejor en la foto veis como voy haciendo cada vez más ruido en el suelo ahora por ejemplo me parece que está un poquito más compensado un poquito más integrado con el resto de la foto solo habría que hacerlo con un poquito más de paciencia y teniendo cuidado en las intersecciones así de la de la sombra pero la cosa de encontrar un punto de ruido en el que se integre bien con la con la foto original si mal no recuerdo yo creo que al final habría añadido como haber repetido el filtro como cinco o seis veces será como una un 6 por ciento de ruido bueno esta es una de las imágenes que quería enseñarte de ejemplo vamos con la siguiente ella es anastasia y lo mismo si te fijas en el suelo tiene mucho mucho muchos puntitos mucha suciedad mucha mucha mierda de 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 haber pisado en el suelo de las patas de la silla están también las cintas de marca de donde tenía que ir la silla en este caso y vamos a hacer lo mismo duplicamos capa con control j nos venimos a filtro ruido mediana y lo mismo encontramos un punto en el que sin perder la propia definición de de la de la foto en desaparezcan toda esa manchita esa suciedad que había en el suelo por aquí más o menos ya está bien ya no se ve la sociedad que había en el suelo y ahora lo mismo nos venimos a filtro ruido añadimos ruido y hacemos lo mismo lo voy a dejar otra vez en un 1% y luego ya iré poco a poco sumando hasta que se integre con la con la foto original como aplica una máscara invertida y con un pincel en blanco vamos a hacer lo mismo que hicimos antes vamos a ir descubriendo lo que hemos hecho con ese efecto de de mediana vamos a ir limpiando el suelo esto evidentemente no va a desaparecer pero el resto de manchitas que hay por el suelo si te fijas se limpia de forma súper súper rápido que de otra forma utilizando el pincel corrector o el parche o el tampón de clonar habríamos estado muchísimo quitando uno a uno esa manchita eso es un puntito esos pelitos de esta forma mucho más rápido mira cómo desaparece todo esto de aquí los que son más grandes citos y evidentemente no desaparece pero bueno eso luego lo quitamos de forma súper sencilla eso sí ya con un tapón de cronar o cualquier línea herramienta de limpieza pero si te fijas en un momento va quedando súper limpio el suelo de forma súper 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 rápida y súper sencilla sin hacer ningún tipo de esfuerzo ni entreteniéndonos quitando cada uno de esos puntitos de esas manchitas de esos pelos que hay por él por el suelo ya lo ve que un momento que súper rápido y esto te sirve para cualquier tipo de superficie que quiera limpia que quieras corregir normalmente en los fondos de estudio aunque tengan cuidado pues se acaba manchando desde las pisas de la gente o de la propia sociedad que hay o de de cosas que apoyan encima como por ejemplo las patas de la de la silla del banco lo que te decía ahora vamos a buscar ese punto en el que se integre la capa que acabamos de hacer con la mediana con él con la propia foto original no venimos aquí aplicamos de nuevo un filtro de ruido el que teníamos antes por ejemplo a mí ahora mismo me parece que está mejor integrado con esta segunda capa de ruido que como lo teníamos antes entonces de momento lo vamos a dejar así y esto pues simplemente creamos una capa nueva y con el pincel correcto por ejemplo vamos limpiando todo esto que sobra fuera fuera esto fuera de aquí también aquí había otro también fuera y como pueden ver bueno de forma súper rápida es por sencillo lo vemos de más cerca mira como desaparece toda esa suciedad que había en el suelo y como queda limpio en un momento y ya está, esto era el vídeo de hoy ya has visto que es súper fácil y súper sencillo, duplica la capa que acaba de duplicar, le aplica un filtro ruido mediana, busca el punto en el que se conserve todavía la propia figura de la foto y se pierda esa suciedad aquí en el suelo que tú quieres limpiar en el momento que va aumentando el rango y desaparece la suciedad esa que quieres limpiar suficiente, luego vuelve a aplicar filtro, ruido añadir ruido yo ya te digo, en vez de encontrar el punto directamente en el que creo que se integra con la foto lo que hago es que aplico un porcentaje muy bajito, limpio el fondo y luego viendo el resultado voy añadiendo más o menos ruido poco a poco hasta que veo que ya se ha integrado de la mejor manera posible con la foto original ¿qué me pasó? si por ejemplo yo aquí sigo añadiendo ruido, ruido, ruido a la que veo que me pase bueno pues simplemente voy hacia atrás y vuelvo hasta el punto en el que yo creo que queda bien integrado y ya está y listo y bueno esto era lo que te quería explicar hoy practica mucho cuídate mucho te quiero te veo en el próximo chao chau 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 Gracias.